Hola que tal, este es un nuevo video que me estaba pidiendo ahí mi camarada Dani me estaba pidiendo que si podía tocar por favor la canción de las tres tumbas de los cadetes de Linares está tocada en acordeón de fa en la escala de si bemol o la sostenido está muy fácil realmente, no está muy complicada la voy a tocar primero velocidad normal, junto con la pista, con la canción y luego ya después de cada pedazo la voy a ir tocando despacio para que vayan checando ahí como se toca vamos a ver como sale la canción empieza así, muchos la tocan así con las puras sextas a mi me gusta más tocarla octavando esta se escucha un tono más brilloso, más completo empieza así ¡Gracias! ¡Gracias! otra vez aquí y ahí mismo hacia adentro cuando le meten un poquito más de velocidad y le agregan o le quitan el tiempo que debe de ser se escucha mejor, ¿verdad? ok, vamos con lo que sigue, que ya vienen siendo los arreglos son casi los mismos, nomás se les agrega, se les quita algo pero van casi con la misma base vamos a ver como va ok, es... ok, nuevamente igual, ya con la velocidad se escucha mejor y yo lo hago con esto ¿ok? madre le dio un consejo cuando a partir se aprestaba y ven, muy bien el que llegó porque la vida se acaba en las palabras del viejo los tres hermanos pensaban ok, este es el adorno del mismo con el que empezamos la melodía, ¿sí? dice a Fabián dale un trago a José Luis y volvemos con la misma canción con la misma melodía del principio ahí es lo mismo es lo mismo que el principio, ¿sí? no cambia nada en los siguientes arreglos si va a cambiar un poquito este, ahí, porque no lo hace completo ya no hace esto si, vamos a verlo al baile a bailar se dirigieron a mujeres cantando en el aire ellos no la presintieron como le dijo su padre cuando del rancho salieron si, ahí nomás es y ahí termina si, sí a muchos los rivales viejos rencones surgieron cantando plan los vacales abrieron todos el fuego y matan los dobardes cuando sacó el miedo igual igual ya no hacen esto eso ya no se hace ya nomás es viejito solitario sin esperanza ninguna cuide el rancho y tres caballos como toda su fortuna palpan que de vez en cuando a visitar las de zumbo ok al final es me confundo hacerlo con un solo dedo este y pues ya es toda la canción este está muy fácil verdad no no trae nada nada complicado nada más hay los adornos este después de la de la mitad de la canción se acortan si se acorta lo del final eso ya no se hace y pues ya sería todo este cualquier comentario cualquier duda que tengan sobre alguna canción ya saben este teniendo chance y aquí estamos para servirles espero que les haya gustado y ahí estamos pendientes hasta la próxima un saludo un saludo